...de su base operacional de Cienio. Vamos allá con un nuevo turno de este Strategic Command War in Europe en el que estamos luchando con la facción Axis para tratar de conquistar toda Europa y el norte de África. Vamos a ver como nos va porque en el último turno descubrimos que en madre del amor hermoso había soldados soviéticos para aburrir. Así que vamos allá. Venga, un cuerpo más alemán que habrá que mover al frente porque estamos sin unidades. Vale, por aquí yo creo que simplemente voy a reforzar y ya está. Vamos allá. ¿Señor de su base? ¿Señor de su base? ¡Señor de su base! ¡Señor de su base! bueno, todos esos hay y punto vamos a ver aquí abajo que es donde se ha liado la cosa pero mogollón, tú necesitas recuperarte recupérate tú necesitas recuperarte recupérate, tú necesitas recuperarte es que, madre mía, necesitamos aquí refuerzos, pero ya creo que vamos a utilizar esta división blindada para terminar con esta crisis bueno, crisis liquidada los paracaidistas que salten ahí y estos que no se muevan hay que recuperar también estos avioncitos oye, mal de ministros, ¿no? bueno, así un poquito mejor es ejército que se lleva alguna tú recupérate esto que acabo de hacer, no te creas que no me está convenciendo nada de hecho, vamos a saltar uff bien estos ya hay que empezar la labor de mejorarlos bueno, vamos a ver aquí abajo necesitamos unidades nos vendría bien una por aquí y otra por ahí y la verdad es que no tengo mucho donde escoger vamos a llevarnos por hora a esta pero que enorme es el mapa por Dios bueno, vamos a ver ¿podemos investigar algo? pues no, porque estamos al máximo creo que el último ataque fue sobre este vale, no vamos a gastar más dinero porque necesitamos también recuperar a la flota y hacerla volver a salir a la batalla nos vamos al centro aquí sí que está emocionante la cosa, veamos bueno, este caza lo separamos este ejército lo unimos bueno, vamos a ver ataca ahí suministro justo uno atrás posición que la coja este ejército bueno, yo creo que íbamos a ir a por este venga, seguimos a por él muy bien y liquidamos una nueva fortificación vale esto es a mantener la línea y nada más bueno, te quedas tú solo aquí y para completar esto vamos a darte defensa ante él a por este muy bien otro, venga yo ahora el táctico vamos a ir Venga, muy bien, vamos a por este. Muy bien, nos llevamos esa fortificación también por delante. Ese anticarro le damos por ahí. Tenía que haber atacado con el carro. Asumamos pérdida. Bueno, hemos sufrido ahí muchas pérdidas otra vez. Pero tenemos Moscú aquí a un tiro de piedra. Las dos partes de Moscú a un tiro de piedra. Primero habrá que terminar con este. Y con ese. O con este. Ya veremos. Bueno, nos vamos con la armada. Recuperamos barquitos. Vamos con otro. Gracias por ver el video. Cubrimos ahí la línea de frente. ¡Muy bien! ahí está nuestra hermana nuestra hermana dándolo todo Italia espera Italia antes de nada la hermana Gracias por ver el video Bueno, ahora sí que ya tenemos esto bien defendido Mira, hay un cuerpo ahí Vale Hay que mejorar estos destructores Investigación con Italia Ya estamos al máximo Vale, vamos a comprar este ejército Diplomacia con Alemania Vamos a meter a España a la guerra Partesanos Vamos a meter a la guerra Este ha sido el remedio de la enfermedad Me tengo que quedar aquí Vamos a meter a la guerra Gracias por ver el video. 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 Ve en peligro Moscú y está moviendo unidades para allá, digo yo. Gracias por ver el video. 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 Bueno, estoy preocupado. Estoy un poco preocupado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.